hola amigos y amigas como están bienvenidos al canal mardo y su huerto hoy les quiero hablar sobre un potente abono orgánico que vamos a suministrarle de manera líquida a nuestro arbolito de mango para que cuajen todos sus frutos este potente abono orgánico va para cualquier tipo de árbol frutal ya sea a campo libre o en maceta con esto veremos que nuestros árboles frutales cuajarán todos sus frutos de esta forma te estaré mostrando la manera de suministrarle como lo vamos a preparar ya que es un abono orgánico que tenemos al alcance de nuestras manos en nuestra casa continuemos sobre el abono orgánico que les estoy compartiendo se trata de la lejía de ceniza les estaré mostrando de qué manera suministrarle y luego les compartiré cómo prepararla vamos para allá necesitamos un litro aproximadamente por árbol frutal que ya sea productor así que cómo suministrarle se lo vamos a agregar en todo el alrededor de nuestro árbol frutal de esta forma amigos y luego les mostraré cómo se prepara este potentísimo abono orgánico para que cuajen todos sus frutos para que tengamos frutos grandes y deliciosos con esto vamos a ayudar también que nuestros frutos no tengan gusanos ya que es muy muy nutriente para nuestros árboles frutales para preparar este potente abono orgánico necesitamos medio litro de agua si vamos a agregar media libra de ceniza por acá la tenemos las cantidades son proporcionales así que si los árboles frutales son árboles grandes necesitaremos un litro si son árboles pequeños necesitamos medio litro la ceniza se la vamos a agregar de esta forma y luego vamos a dejarla por 24 horas ya cuando tenemos la lejía ya está lista para poderle suministrar a nuestros árboles frutales y te estarás preguntando y dónde vamos a dejar la lejía de ceniza que estamos preparando la vamos a dejar total sombra así que por acá ya tenemos la ceniza con el agua y la dejaremos a la sombra dentro de 24 horas ya está lista para suministrarle a árboles frutales en campo libre o en maceta espero mis amigos se hayan quedado hasta el final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba a que compartan con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales si por primera vez ven nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí dice suscribirse es totalmente gratis deseas ver una próxima publicación de este canal puedes activar la campanita de notificaciones déjame en los comentarios que te pareció esta forma de poder suministrar este potente abono orgánico así que nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga